Un tema muy importante para el bienestar de los seres humanos es el buen dormir. Un buen sueño nos va a dar calidad de vida. Es más, el buen sueño es más importante para la felicidad nuestra y el bienestar de nuestro cerebro que la pareja y que el sueldo. Estos son estudios claros que han revelado cómo es de importante el sueño. Los adultos debemos dormir entre 7 y 8 horas de sueño reparador porque mucha gente duerme y no repara. ¿Qué pasa por la noche mientras uno duerme? Uno va consolidando memorias. ¿Qué pasa del hipocampo donde está la memoria de corto plazo al lóbulo frontal que está la memoria del largo plazo? Todas las noches consolidamos memorias. Entonces, una persona que no duerme bien no va a tener el mismo rendimiento. Su memoria va a estar afectada al igual que sus niveles de atención. Entonces, el sueño nos sirve para muchísimas cosas y mucha gente vive deprivada de sueños, lo cual es muy malo y termina por fatigar a la persona y le afecta su rendimiento, ya sea un estudiante su rendimiento escolar o ya sea un adulto su rendimiento en su trabajo. O sea, creo que es importante y se han dado cuenta ya después de haberme escuchado que dormir bien es algo fundamental.